Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy VisteCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Lo primero de todo, gente, si me notáis con la voz rara es porque estoy malo de la garganta. He vuelto de Málaga, de Gamepolis, fatal de la garganta y con fiebre y tal, así que estoy malo. Supongo que no lo notaréis hablando. Pero bueno, tenía que hacer este vídeo sí o sí porque Fall Guys me ha dado las skins de Pac-Man y del Fantasma antes de tiempo. Un día antes, como ya sabéis, mañana salen las skins de Pac-Man que están guapísimas, la verdad. Así que el vídeo de hoy, gente, es muy exclusivo porque vais a ver antes que nadie estas skins jugando una partida. Así que ya sabéis, gente, dejad un like en el vídeo, suscribiros si sois nuevos y ahora sí que sí, vamos a jugar. Vamos allá. Como podéis ver, por aquí tenemos la skin de Pac-Man y luego veremos la otra, ¿vale? Jugaremos una partida con las dos skins para que veáis las dos, cómo se juegan con ellas. Así que vamos a buscar una partida de... Hostia, han quitado los modos de juego de creativo, han dejado solo esto. Fall Guys, Fall Guys, no la vuelvas a liar como siempre, por favor. Vale, vamos a poner el modo de ir solitario y vamos a jugar. Venga, va, vamos a ganar. Bueno, gente, primera prueba. Tenemos una prueba nueva del creativo. Vamos a darle caña. Dios, está guapísima la skin de Pac-Man, ¿eh? Cuando me vean con la skin esta van a decir, ¿qué cojones? Porque este tío va con una skin que no existe todavía en el juego, ¿sabes? Se van a quedar flipando, tú, cuando me vean. Pues estamos por aquí. Hay que esperar. Mierda, hostia. Hay que esperar otra vez. Bueno, aquí he perdido un poco de tiempo, la verdad. No nos vamos a mentir. No nos vamos a mentir. Esto por aquí, ¿vale? Ahora por abajo. Pasamos Chilling. Oye, está muy guapa la skin de Pac-Man. Fuera coñas, ¿eh? Me gusta mucho el diseño, tío. Me mola, me mola mucho. Vale. Esto por aquí. Caemos directamente. Ay, qué pena. He rozado los pies, tío, con eso. Vale, no pasa nada. A ver, pillamos velocidad aquí. Esto por aquí, por aquí. Y, joder, qué timing de mierda, tío. Y ahora aquí ya subimos. Y pasamos. Perfecto. Vale. Voy a ir. Vamos a la siguiente prueba, gente. De momento me gusta mucho la skin de Pac-Man, ¿eh? Me mola bastante para jugar, la verdad. Está guapo. Bueno, segunda prueba, gente. Vamos allá. Tenemos un buen respawn. No me puedo quejar. Podemos tirarnos por ahí en medio de esos dos palos. Así que... Bien, bien, bien. Y luego vamos todos recalzados por aquí. Vale. Resbalamos. Saltamos. Pidamos carrerilla. A ver si aquí podemos hacer... Algún golpeo con los palos. Me han chocado los de delante, tío. Quita, quita, quita. Perfecto. Paso yo solo. Bien. Esto por aquí. Vale, bien. Esto pasa por aquí. Perfecto. Y aquí podemos ir por la derecha del todo. A ver si empuja esto un poco. Empújame. Ahí. Perfecto. Y quedo primero, ¿no? En principio, sí. Vale. Poyis, facilito. Vale. Vamos al siguiente, gente. Vamos allá. Bueno, Super Bowl Atlántida. Esta prueba, la verdad, es que es bastante aburrida. Así que, bueno, vamos a ponernos en medio, que es el sitio más fácil para aguantar. A ver, a ver. A ver si me dejan llegar hacia allá. Esto por aquí. Perfecto. Esto por aquí. Y ahora, pues nada. Esperad, simplemente. La prueba, tío. Lo malo que tiene es eso, ¿no? Que se queda aquí en medio y la gente muere antes de que vengan a matarte a ti. Han muerto dos ya, han muerto tres. A ver, que muera más gente. Venga, va. Hay uno lanzando bolas desde allá, pero no llega. A ver. Si pillo esto. Y lo lanzo ahí. Ay, qué pena. Si no hubiese rebotado, le hubiese dado a la capibara, tío. Tío, mora un montón esta skin. Fuera bromas, eh. Está guapísima, tío. Está muy bien hecha, me mola. A ver el fantasma luego, a ver qué tal. Vale, quedan tres views. A ver. Ese tío de allá está súper chilling, míralo. Ahí está ahí de chill. Claro, no hay nadie en esa zona, pues tranquilamente. Es que esa zona es la que menos gente se queda siempre. Siempre, siempre, siempre. Vamos a pillar esto. Ya está liado. Vale. Pues fácil, fácil pasar. Vamos allá. Bueno, siguiente prueba, gente. Otra prueba del creativo. Vamos allá. La de los ventiladores. Esta. Esta prueba, la verdad, que está bastante guapa. Los impulsamos por aquí, chilling. Ahora saltamos por aquí. Bueno, esta prueba es bastante sencilla. Ahora esto. Pues saltamos así. Llegamos por aquí lejitos. Bueno, el personaje decide caerse porque sí. Porque le da la gana. Vale. Esto por aquí. Esto ahora por aquí. Ah, uf. Qué buena. Uf, tío. Se ha regateado al palo, eh. No sé ni cómo. Ahora esto. Lo saltamos así. Esto ahí. Adelantamos al tío este con... Eh, ¿y ese? Oye, tranquilo. Ven aquí. Si voy por el lado, lo mejor lo adelanto. Si va por el medio, el tío lo adelanto. Va por el lado, creo. Corre, 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 corre. Vale. Corre, corre. Ay, que se cae. Vale, bien. Qué bueno. Vamos allá. Buena, buena. Por el lado siempre es más rápido que por el medio aquí. Porque puedes ir haciendo plancha todo el rato en el slide y ya está, ¿sabes? Es facilito. Vamos a la siguiente. Creo que es final ya, así que a ver qué toca. ¡Ojo! Tenemos una montaña majareta de final. Bueno, bueno. Esta prueba, cuidado, eh. Que hacía mucho tiempo que no estaba en el juego y la pusieron hace poco. Mola. A ver qué respawn tengo. A ver si tengo un buen respawn a la derecha. A ver si tenemos suerte. A ver, a ver. Respawn a la derecha. Porfa, porfa, porfa. Bueno, no está mal. El de rojo, el que tengo al lado, es bueno. Es el que iba delante mía rollo en la anterior prueba y tal. Así que ese será un buen rival. Vale. Esto por aquí. Saltamos. Bien. Este de aquí no parece malo tampoco, el ninja este. ¡Uh! Ahí ha perdido tiempo el ninja. Ahí la verdad es que yo creo que la ha liado. Ahí se come la bola, el rojo. Perfecto. Hay martillo. Hay que pillarlo el martillo. Si no, F. Rápido, 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 rápido. Bien. Vamos, flying. Vamos volando. Perfecto. Subimos aquí. Perfecto. Qué buen martillo. Gis. ¡Eh! ¡Oh! Casi me agarra. ¡Vamos! Es como buena partida. Me he lanzado muy pronto yo, eh. Tengo que decir. Me he lanzado muy pronto, pero porque quería... Coño, no quería batirme con el tío ese agarrarme, ¿sabes? Entonces me la he jugado bastante, pero ha salido bien. Así que nos llevamos la victoria. Buena partida. Y ahora vamos a ir con la skin del fantasma de Pac-Man. Madre mía, me acaban de dar 24.000 de fama. Bueno, por nada. Fiesta de niveles, venga, va. Cuidado porque esta skin de fantasma no tiene piernas. Está muy guapo eso, pero la cara es un poco rara. O sea, no recuerdo el fantasma de Pac-Man con esta cara, sinceramente. No sé. Es como que, no sé, no me lo imagino a los fantasmas así. Pero bueno, me gusta bastante, la verdad, eh. Que no tenga piernas y tal que vaya flotando. Es increíble. Así que nada, vamos a jugar la partida. Vamos a darle caña, a ver qué tal se juega con esta skin. Y vamos a ganar. Let's go. Bueno, gente, vamos allá. Primera ronda con la skin del fantasma. A ver. Hola, hola, hola. Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Qué pasa con el bodyblo? No, para el choque. Me estaba chocando la gente todo el rato. A ver. Esto por aquí. Empújame. Buah, demasiada gente. Bueno, menos mal. He salido bastante bien. Mejor de lo que he esperado. Aquí vamos deslizándonos, saltando. Perfecto. Vale, bien. Gracias por agarrarme, tío. Muy majo, la verdad. Perfecto. Esto por aquí. Pata, caigo de pie ese. Vale. Ay, qué pena. Me quería saltar por arriba, tío, del puño. Empújame. Vale, pues vamos allá, gente. Segunda prueba. Vamos a ver qué tal que nos encontramos por ahí. Vale, segunda prueba. Bolea de fans. Bueno, esta prueba ya la conocéis. Muy sencilla. Aquí, pues nada. Es una prueba de hace tiempo de Fall Guys. A ver, a ver. ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? ¿Dónde salgo? ¿Dónde me pones? Uh, perfecto el respawn para ir todo recto. Si no me agarra nadie... Esto es uno. Esto es fácil. Esto por aquí. Todo recto. Perfecto. Vale, ya está. Esto es uno. Esto. Porque ahora vamos por aquí. Y ya estaría. Tururú, tururú, tururú. Esto por aquí. Ahora pasamos por el medio. Perfecto. Seguimos recto. Este tío también va bastante rápido, la verdad. Vale. Perfecto. Nada, ya tengo el top 1, yo creo ya. Ahora simplemente tenemos que pillar esto bien. Esto por aquí. Llegamos por aquí. Y listo. Perfecto. Se acabó. Bueno, bastante fácil, la verdad. Es que me ha tocado un respawn muy fácil. O sea, era todo recto y ya está, ¿sabes? Así que bueno, vamos a la siguiente prueba. Vamos allá. Ojito, porque tenemos la bascaladora de tercera prueba. Me gusta bastante. Me mola, me mola. A ver si la gente muere. Bueno, el final es el fácil, así que todo que muere la gente. Hay uno que es bueno. El CB Mirtille ese. Es el que estaba pegado a nosotros en la ronda de antes. Se le ha agarrao alguien, creo. F. F por él. Seguimos por aquí. Coño. Esto por aquí. Bueno, pues... Esto tiene pinta de ser otro top 1, ¿no? ¿Qué opináis? A ver si me sale el protip este, tío. Es el que menos me sale de lava, tío. Este de aquí. Perfecto, ya está. Perfecto, esto por aquí. Y ahora... Chilling. Ya estaría. Oye, me gusta mucho esta skin también. La verdad es que el pack de Pac-Man me mola bastante, tío. Está muy, muy guapo. Tanto Pac-Man como el otro. Mira, tiene la tarjeta de las... No, ¿cuántas victorias eran eso? No me acuerdo, tío. Tres mil y algo, cuatro mil y algo, no me acuerdo. Y bueno, pues nada, vamos a la siguiente ronda. Bueno, siguiente prueba, gente. Tenemos esta, que es la de los tres caminos. Nueva prueba de... Del creativo que sacaron hace poco. Así que, let's go. Vamos a ver qué tal. Bueno, casi... No sé ni cómo sobrevivió ahí. Casi me caigo. Perfecto. Esto lo pasamos chill. Esto lo pasamos chill. Esto lo pasamos chill. Esto de aquí. Esperamos. Ese se cae. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Vale. Sí, facilito. Muy cortita, la verdad. Muy, muy cortita. Vamos allá. Siguiente prueba, gente. Siguiente prueba, tenemos otra vez la de los ventiladores. Igual que la... Que... Bueno, que la partida de antes. Ah, bueno. Que el tío ese va haciendo... Va haciendo 360, ¿sabes? Los ventiladores para llegar más lejos. Vale, tío. Malo, ¿qué? Bueno, se nota bastante lo de los 360. No es mala. Ya ves. Ya ves. Qué locura. Puedes ir volando con esto, tío. Se ha caído. Oh, pobrecito. Voy a quedar primero. Súper rica. Esto por aquí. Y ahora... Esto así. Esto así. Perfecto. Perfecto. Y es. Vale. Facilito. Pues, siguiente prueba, gente. Ya es la final. Tenemos a... Creo que a dos buenos en la partida, si no me equivoco. Así que nada. Vamos a... Vamos a ver qué pasa. Bueno. Llegamos a la final. Tenemos al... A ver. Había uno que no sé si está en la partida ya. El CB no sé qué. Pues no está. Solo hay... De bueno solo hay ese de ahí. El de enfrente. El QL es Frantar. Bueno, pues de chill. Vamos a jugar de chill la prueba. Mola mucho la de skins, la verdad. Tengo que decirlo que... Se han sacado, la verdad. Tanto la skin de Pac-Man como la... Como el Fantasma. Son sacadas. Son sacadas las dos. Bueno. El desgraciado rompiendo todo. Ese es suyo. Efectivamente. Vale. Buah, casi muere, tío. El... Bueno, ojalá muriese. Está intentando tirar peña. ¿Qué hace? Está tirando gente, el tío ese. Vale. Ok, estamos chill. Creo que va a morir otro. Sí, ha muerto otro. El bueno viene por mí, ¿no? Que flipas. Ya ves. No sé por qué. No sé por qué me ha dado eso. Va a ir a matarme directamente sin hacer pelea final. No quiere hacer pelea final, ¿eh? El tío quiere llegar al final. No voy a venir a matarme otra vez. No, no parece que venga a matarme. Tú, 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 tú. Me prefiero jugarme en el final, la verdad. O sea... Sinceramente. No me saluda, tío. Qué mala persona. Bueno, pues de chill. No se va al azul, tío. Me quedo por si voy. De chill, el azul, oye. Me camuflo con la baldosa, tío, con esta skin. Bueno, él también, la verdad. Somos los dos del mismo color, más bueno. A ver. Ok, estamos chilling. El tío se pira para allá. Como se quede otra vez la azul, me parto, tú. Uy, casi. La verde ahora. Perfecto. Vale, pues queda poco realmente. O sea, queda una más y la siguiente ya es... Ya son todas, ¿sabes? Espero que el tío no sepa hacer los protips difíciles del mapa. Que yo no sé hacerlos porque en esa época no jugaba Fall Guys. Me refiero al de subirse al palo ese de ahí enfrente. O cuál más. O había otro. El de ir caminando lentamente en un borde de estos, ¿sabes? Y quedarte en el borde. Ese tampoco me sale. Bueno, no es que no me salga. Es que no lo he intentado nunca, la verdad. O sea, en esa época pues no jugué Fall Guys. Así que... El único protip que me sé en este mapa es el de quedarte en el palo rebotando. Que es el primero que hubo, ¿sabes? El primero que se descubrió al principio de todo. Ese es el único. Vale. Y tiene pinta de que vamos a llegar al final. Porque esto se va a acabar ya de ya. ¿Cómo me quedo aquí? El tío se va a hacer el protip ese, tío. Qué asco. Se ha caído, creo, ¿eh? Sí. El tío estaba levantando los brazos para quedarse arriba, caminando lento. Pero no le ha salido. Y yo creo que el protip este de quedarse en el palo rebotando no lo sabía hacer. Así que, victoria. Ganamos dos partidas seguidas. Una con Pac-Man y otra con el fantasma del juego Pac-Man. Creo que se llama Incy o Inky. La skin no estoy seguro, pero bueno, empieza por I. Así que bueno, mañana, gente, tenéis este pack en la tienda de Fall Guys. No sé cuánto costará, así que lo veremos mañana. Y nada, muchas gracias a Fall Guys por darme las skins. Y a vosotros por ver el vídeo. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.